Gracias. 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 a la que existe ya a nivel federal. Hoy en Quintana Roo se pone del lado correcto de la historia y se convierte en la quinta entidad a nivel nacional en contar con su ley de amnistía a nivel local. Lograr esto no ha sido nada sencillo. Han sido semanas de intenso debate y análisis, semanas de conocer diversas opiniones, todas buscando, en lo general, el mejor marco jurídico para que esta iniciativa sea de justicia social. En este tenor, quiero agradecer a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, en especial al licenciado Francisco Arón García, de enlace de congresos locales, y al doctor Cresencio Jiménez Núñez, titular de la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Quiero agradecer también a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y al Poder Judicial también del Estado de Quintana Roo, a las Secretarías Técnicas de las diversas comisiones, por supuesto a todos los diputados de las fracciones a quienes fueron promoventes de esta iniciativa, de Morena a la diputada Euter Palicia Gutiérrez Balazis, Cristina Torres, Fernanda Terejo, Erika Castillo, Paula Pech, Fernando Chávez y Julio Montenegro. Por parte del Partido del Trabajo, Roberto Orales y Hernán Villatoro. Por parte del Partido de Ecología de México, la diputada Tiara Chelesque, Judith Rodríguez, José de la Peña, Gustavo Rodríguez. Y por parte del Movimiento Auténtico Social, José Luis Guillén. Quiero también agradecer el apoyo de los diputados quienes, aún no siendo promoventes de esta iniciativa, también se sumaron con su voto el día de hoy. A la diputada Aurora Pol, a la diputada Reina Durán y a la diputada Iris Mora. Muchas gracias a todas ellas. Pero por supuesto, quiero hacer un reconocimiento muy justo y de verdad muy sentido y aplaudo mucho la labor de los diputados que me acompañan en esta Comisión de Justicia. A la diputada Cristina Torres Gómez, por supuesto, por todo su acompañamiento. Al diputado Carlos Hernández Blanco, gracias amigo. Y una distinción a quien preside esta comisión, a la diputada Kira Irizán. Gracias diputada por su apertura y por su puesto, por poner el empeño y el profesionalismo para que hoy podamos contar por unanimidad con esta ley de amnistía. Hoy quiero darle las gracias por las personas que están detenidas injustamente, por quienes hoy se encuentran recluidas sin haber tenido un debido proceso o un justo proceso, por quienes ni siquiera tuvieron oportunidad de defenderse y por quienes hoy ven una esperanza de recibir por fin justicia real y verdadera. Por todos ellos, muchas gracias.